¿Qué es la Liga de Santos? La mayoría de los torneos, a excepción de uno, pues me ha tocado vivir todo dentro del club y ha sido de muchísimo aprendizaje, de muchísimas aventuras, de cosas buenas, de cosas malas, de cosas que voy a recordar siempre y que siempre me voy a llevar en el corazón. Sí, no, me acuerdo que estaba muy nerviosa, era mi primer partido en la Liga Profesional y aparte pues tenía 15 años, entonces era una niña que literalmente no sabía nada y pensaba que estaba jugando en amateur. Cuando entré me di cuenta que era completamente diferente y cuando llegué aquí a Santos, a las instalaciones, cuando me dieron la bienvenida, el trato desde un principio, me di cuenta que estaba viviendo un sueño. Pues primero que nada a Dios que me ha permitido estar aquí tanto tiempo, a mi familia que siempre ha estado, a mi abuelita que se nos fue, a toda mi familia que siempre ha estado detrás de mí, que siempre me ha estado impulsando, mis papás, mi hermano. Son los que siempre están en las buenas y en las malas y nunca te dejan. También se lo dedico a la afición, a que siempre nos ha acompañado, que fueron muy lindos conmigo, a toda la gente que me ha acompañado en mi carrera profesional, en mi carrera amateur, desde que empecé a jugar, gente que creyó en mí, al profe Martín también, que fue un pilar fundamental en mi crecimiento y en mi desarrollo dentro del fútbol profesional y como mi persona. Tengo muchísimas que he vivido dentro del club. Un gol que celebra Alexandra Ramírez contra Chivas aquí en casa. Yo estaba en banca y festeja conmigo, me pega, sale la foto, fue un momento muy gracioso. Aquí el gol que marco, mi primer gol contra Querétaro, que había afición, que era mi primer partido como local en la Liga MX y pues tengo muchísimos momentos que he vivido aquí, que me han encantado. He aprendido a ganar sirviendo, es algo que siempre nos han inculcado, a vivir con el ADN guerrero, a ser una guerrera dentro y fuera del campo, a ser buena persona primero que nada y después ser una buena futbolista. Quiero que sean los primeros 100 de muchos más partidos que juegue con esta camiseta, que esté defendiendo a este club en este estadio. Es de lo más lindo que me ha pasado y quiero seguirlo haciendo, es un sueño y una ilusión que tengo. Quiero llegar a la Liguilla, creo que en este torneo, estoy segura que en este torneo lo vamos a lograr. El equipo ilusiona y desde un principio lo dije y lo estamos haciendo bien. Entonces quiero llegar a la Liguilla y por qué no pensar después en un campeonato con Santos. No me quiero ir del club sin un campeonato. Santos para mí es básicamente el club que me abrió las puertas a mi sueño, el club que confió en mí, el club que creyó desde un principio en mí sin aún ser nadie. Es literalmente mi vida, aquí me la vivo 24-7, es mi segunda casa y estoy bien contenta de que mis primeros 100 partidos como profesional sean en este club y sean de esta manera. Estamos muy contentas, estoy segura que es la mejor etapa del club Santos Femenil, lo he dicho varias veces. Dentro del campo plasmamos nuestra idea, respetamos al rival y todo, pero siempre y cuando nosotros jugamos nuestro fútbol, proponemos la idea de juego que nos da el profe y respetamos todo lo que somos dentro del campo. Entonces somos un equipo muy unido dentro del campo, pero también fuera de él. Somos un equipo que se nota que está remando para el mismo lado todas y que estamos trabajando muy fuerte fuera del campo como dentro de él. Este equipo tiene con qué pelear para estar en Liguilla y estar en los primeros lugares y llegar hasta finales, semifinal, final y todo. El equipo tiene talento, tiene muy buenas jugadoras, pero aparte tiene muchísima garra. Somos un equipo que no deja de correr, que no deja de buscar el siguiente gol, así vayamos como vayamos. Entonces eso nos está dando dentro del campo.